La vida en el no lugar, no hay donde disfrutar, donde jugar no hay lugar Para ponchar, para fumar y pa' chequear no hay lugar, eso es la vida en el no lugar En una ciudad que es un no lugar, departamentos como cientos de los que viven igual La acera de Pemex, Texaco, Soshel, su obrera, su curaca o su McDonald's Pizza Hut Su Walmart, su Electra para intenteudar, gran avenida de la esquina del centro comercial En un lugar que es igual en cualquier ciudad Allá donde yo vivo es un no lugar, las tortas tan variadas no tienen igual Kawaianas, alemanas, cubanas, mexicanas y todas las de Tlalpan que son más sofisticadas Cruzando Miramontes se encuentra el mercado donde te puedes comer cualquier guisado de mole pipi Y en el mismo mercado consigues el gordo nudo Así la manzanilla, la ruda y la canela Consigues cualquier hierro de la mala y de la buena La fruta, la verdura, la carne, la memela Comida para el gato, para el perro y para la nena Si te vas al barrio, allá tienes un tropedo Entre mil andadores que están llenos de perros En aquel lugar andan estafadores dispuestos a engañar Se van a borrar nada de toda la comida ¿No es que no sabía de qué me estaba hablando? De que a mí, de que a mí, de que a mí Se van a borrar nada de toda la comida No, 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 no Les estoy diciendo que no hijo Les estoy diciendo que no hijo Por esa huevo, que fue Esa huevo, dime esa huevo Esa huevo La verdad, no le estamos robando Para chivo a estos traidores también Toda la banda que busca defender ¡Vamos a hacerlo! ¡Chicos, no te tengo! 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 ¡Chicos, no te... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les impide? ¿Qué pasa los peones? Lo que hace una cinta a pendejos, ¿no? Se quedan ahí los pendejos, ¿no? Esa es una reacción que estamos pretendiendo hacer. Esto es precisamente porque el peatón no tenemos chance de atravesar. Estos hijos de su puta madre se atraviesan como quieren. No respetan ni más. No, ya esté más pues sin pendiente. ¿No? Este güey le deja pasar todo. Ahí está el disco, no lo hago a la izquierda. Y puta cuánto se pasa por acá en la canasta. Te das cuenta que la vida muera en otro lugar. ¡No! 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 No se debe de atravesar así porque el café del barco es como sostenible. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. No se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así porque no se debe de atravesar así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!